El Fitbit Sense y el Apple Watch Series 6 quieren ser los mejores relojes de salud del 2020, pero ¿cuál es el que más te conviene y por qué? ¡Vamos a ponerlos frente a frente! Comencemos por las cosas que ambos relojes tienen en común. Los dos pueden monitorizar tus pasos, ejercicios, calorías quemadas y otros datos que son bastante básicos y que esperamos en un reloj tan caro. En particular, el Fitbit Sense tiene las zonas de intensidad que te indican si has estado en un área de quema de grasas, por ejemplo. A mí esto me resultó mucho más informativo cuando lo vi en el propio reloj, mientras que Apple únicamente te muestra las calorías que estás quemando en el momento del entrenamiento. La verdad es que esto puede ser algo sencillo y no una gran cosa, pero lo cierto es que si puedes ver en qué área de entrenamiento te encuentras, puedes tomar la decisión de entrenar más fuerte o desacelerar, y yo eso lo puse en práctica y me gustó bastante. Eso sí, una limitante del reloj de Fitbit es que no encuentras todos los entrenamientos en el reloj y debes acudir a la aplicación para encontrar más o asignarlos luego a tu entrenamiento, mientras que el Apple Watch tiene cientos de ellos justo aquí en la palma de tu mano. Pero porque esto es la guerra, debes saber que me parece que Fitbit es más preciso a la hora de reconocer entrenamientos básicos sin que tú hagas nada en el reloj. Si simplemente saliste a caminar o a correr, el reloj de Fitbit no te pregunta nada. Coloca el entrenamiento directamente en tu actividad del día y además te hace un mapa con zonas de calor que me encanta y eso me parece mejor que lo que ofrece Apple que a veces emite una señal para preguntarte si estás entrenando, si estás corriendo, para que tú mismo lo tengas que hacer y luego lo toma en cuenta. Además, si no te dice nada, simplemente te lo va a tomar en cuenta como pasos o como una simple caminata. Tengo que decirte que aunque me gusta más la facilidad de indicar el entrenamiento en el Apple Watch, el reloj de Fitbit muestra los datos en su aplicación, que considero es mejor que el app Salud de Apple. Aunque claro, Apple gana con sus cientos de actividades que incluyen incluso monitorización de baile. En el apartado de salud, los dos relojes ofrecen varias alternativas. Ambos pueden medir tu frecuencia cardíaca y los dos tienen la capacidad de hacer electrocardiogramas, los cuales no sustituyen la visita a un médico y solo tienen el objetivo de darte información que puedes consultar con el doctor si se detecta la posibilidad de alguna enfermedad. Dicho esto, no he podido probar el electrocardiograma en el Fitbit Sense porque no estaba disponible, aunque comenzará a funcionar a partir de octubre de 2020. Ahora tenemos que hablar del sensor SPO2. Aunque ambos dispositivos tienen este sensor, Apple te permitirá hacer mediciones en cualquier momento y Fitbit lo utiliza únicamente para el estudio de tus datos del sueño. Este sensor mide los niveles de oxígeno en la sangre y cuando son bajos pueden ser reflejo de varias patologías, entre ellas apnea del sueño. Pero ahora presta atención porque hay un sensor en particular que no vas a encontrar en el Apple Watch. Se trata del EDA, un sensor de piel electrodérmico que mide la respuesta de tu cuerpo al estrés. Aquí puedes hacer tomas diarias para que el reloj sepa la información y pueda darte una puntuación de estrés. A mayor nota, menos estrés. Además, el Fitbit Sense te indicará que haga sesiones de Mindfulness para mejorar tu calificación. Algunas de esas sesiones de respiración y concentración puedes encontrarlas gratis en la aplicación de Fitbit y otras serán de pago a través de Fitbit Premium. Y claro, los amantes del Apple Watch me dirán que este reloj ya tiene una aplicación de respiración. Sí, pero no es igual ni mide el estrés. Fitbit también tiene otro sensor más de salud, el de temperatura de la piel, que con el tiempo puede indicarte la variación de tu temperatura, lo cual puede significar que tienes fiebre, presentes alguna enfermedad o, en el caso de las mujeres, puede ayudarle justamente a determinar su ciclo menstrual o hasta de ovulación. Ojo porque este sensor no sustituye la función de un termómetro tradicional. Ahora veamos algunos detalles más importantes. Por ejemplo, el Apple Watch ahora tiene un altímetro siempre activo, ideal para cuando sales a correr o hacer escaladas. Los dos relojes tienen resistencia al agua de hasta 50 metros, aplicación del ciclo menstrual, pantallas siempre encendidas y monitorización del sueño. Ambos relojes pueden hacer y recibir llamadas mediante Bluetooth, aunque debes saber que no pude probar esta función en el Fitbit Sense porque estará disponible más adelante este año. Apple también tiene, por cierto, una versión LTE, algo que no posee el Sense. Por otro lado, mientras que en el Apple Watch puedes responder a tus mensajes o enviar nuevos en Fitbit, si lo utilizas con un iPhone solo podrás ver las notificaciones y con Android podrás responderlas más adelante este año. El Apple Watch confía su inteligencia en Siri, mientras que Fitbit tiene Alexa y pronto contará también con Google Assistant, así que aquí un punto a favor para Fitbit. Hablemos ahora de la batería. Apple dice que el Watch 6 puede durar hasta 18 horas con una sola carga, mientras que Fitbit dice que la suya puede durar hasta 6 días, aunque hay truco porque si activas el GPS, entonces puede durar unos 2 días a lo mucho. En mis pruebas usando cada reloj todo el día, haciendo unas 2 horas de ejercicio y durmiendo con ellos, encontré que el Apple Watch siempre va a requerir que lo cargues al menos una vez al día, e incluso te enviará una alerta para que no te olvides, mientras que el de Fitbit puede ser cargado antes de la segunda noche sin ningún problema. Claro, si desactivas el GPS seguramente vas a poder obtener los 6 días de batería que Fitbit sugiere puedes lograr. Ahora vamos a dejar las características atrás para contarte mi experiencia general. El Fitbit Sense ha mejorado su interfaz para hacerla más rápida y fácil de manejar, sin embargo, se sigue sintiendo un poquito más lento que el Apple Watch Series 6, que con su nuevo procesador, a mi parecer, parece que vuela cada vez más cuando ejecutas una acción. Además, Fitbit sigue teniendo apps muy limitadas, mientras que el Apple Watch tiene un App Store entero. En general, siento que el reloj de Apple me permite revisar mejor todas mis notificaciones y mantenerme al día, aunque la verdad, Fitbit tiene opciones como calendario, alarmas, cambios de esfera y detalles importantes en el propio reloj, así que no parece que me vaya a hacer falta nada más. Yo siento que el Apple Watch me da más en esta pequeña pantalla, pero debo decir que me gustó el sensor de estrés porque me hace detenerme y pensar que necesito tomarme un tiempo para tomar una clase de respiración o de relajación, y siento que la monitorización del sueño y la explicación de las zonas cardíacas en cada entrenamiento son mejores definitivamente en el reloj de Fitbit. A esto debo sumar que la aplicación de Fitbit me parece más completa y organizada, y además es como más fácil de usar que la aplicación de salud, que mejoró, pero que sigue mostrando los datos de forma un poquito dispersa para mi gusto. Si me preguntas cuál reloj es mejor, te diré que ambos tienen buenas opciones, aunque para mí tienen un enfoque diferente. Si te importa poco ver todas las notificaciones de correos, aplicaciones de mensajes, entre otras en tu reloj, es posible que el de Fitbit sea una mejor opción, porque aunque las muestra es menos invasivo que el Apple Watch y te deja enfocarte en el entrenamiento y la salud. Mientras, el Apple Watch sigue siendo ideal para usuarios de Apple que quieren que todos sus datos y aplicaciones estén conectados de forma simple. La diferencia de precios puede ser tentadora, ya que el Fitbit Sense cuesta unos 330 dólares en su única versión y tamaño, mientras que el Apple Watch Series 6 más pequeño y básico cuesta 399 dólares. Cheque el análisis completo de cada dispositivo en cine.com, diagonal S.